Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar con el economista y también político, Pablo Secada. Pablo, bienvenido. Gracias, Pedro, por la invitación. Bueno, varios temas. Ya quiero arrancar con algunos temas de coyuntura. Es como menudencia, pero que no deja de irritar y de fastidiar. Cosas que pasan en el Congreso. Estas nuevas denuncias contra la congresista Rocío Torres, que ha sacado el punto final de Latina, en la que esta congresista, que era de la Comisión de Ética, que entró con el grupo de Acuña, y que ha sido acusada de presuntamente obligar a sus trabajadores, a sus empleados en su despacho, para que depositen parte de sus sueldos en cuentas bancarias a nombre de su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra. Y esto, además, que es una práctica, digamos, que no es desconocida, ha sido seguida por dos congresistas más, otra que también era de la Comisión de Ética, y una tercera, las tres, entraron con el grupo de César Acuña. Tus comentarios, tus impresiones sobre este latrocinio pirañita. Acuña es un topo de montesinos en el 2000, hace 23 años. O sea, es un congresista que no tenía ninguna perspectiva política en ese momento, invitado por montesinos a constituir parte de la bancada, de la elección que le ganaron en segunda vuelta a Toledo, que votaba con montesinos o votaba con Fujimori en las cosas más ridículas. La triangulación de armas de Bielorrusia a la FARC fue la que se trajo abajo al gobierno de Fujimori. Y bueno, Acuña votó pues en contra, en contra de investigar eso. ¿Por qué vamos a investigar esas cosas menores? Una es en Loreto y la otra es en Bielorrusia. Ninguna lo atañe el señor. Entonces, ese es el origen de Acuña políticamente, porque no había hecho gran vida política antes y después su vida política fue totalmente distinta. Entre la universidad y su paso por la bancada, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento Fuerza Popular, y su contacto con montesinos es que pasa a ser lo que es. Nosotros hemos estado en alianza con él. Nosotros, me refiero al PPC que ha perdido su inscripción, pero en el 2011 fuimos parte de la alianza por el gran cambio con Acuña, PPK y EUDE Simón y Lourdes. Y yo era parte de la campaña, yo estaba sentado en el local de campaña todos los días y tenía la suerte de escuchar a esos cuatro señores juntándose a hablar y Acuña era bien interesante porque ponía cara inteligente, se apoyaba en el brazo, escuchaba. Cuando pescaba una cosa que parecía inteligente, la repetía. Y así se pasó toda la campaña, diciendo lo que alguien más había dicho. Imagínate esos políticos que tenemos, pues una vergüenza. Cuando dices, tenía la suerte de... O sea, imagínate. No, no, yo sé, yo sé. O sea, privilegio no es, pero en parte sí porque, claro, o sea, eres un espectador privilegiado de una fauna muy particular, ¿no? Además que no se ha ido, que sigue ahí, entornillada. O sea, yo lo he visto desde chivolo, ¿no? Porque entré a trabajar al MEF, entré a Eduard en la campaña de Vargas Llosa cuando tenía 16, creo, y entré al MEF cuando tenía 18, era un chivolo, 19, 19. Entonces, claro, en el MEF no ves la política, pero la escuchas, ¿no? Entonces sabes lo que está pasando alrededor del MEF. Y después ya en Santander hablaba mucho con la gente del equipo económico y ya las cosas no eran iguales, ¿no? Yo, Santander compré en el Perú a fines del 95, y el Banco de Inversión le compró la casa de bolsa donde yo trabajaba en febrero del 96. O sea, del 96 al 2001 yo escuchaba todo lo que estaba pasando desde Santander, ¿no? Pero era la misma historia, ¿no? Ya el equipo económico sin fuerza y estos políticos dominando, ¿no? Entonces no es fácil hacer política con estas personas porque tienen mucho dinero, han conseguido poder político en Trujillo, de hecho Acuña ahora es gobernador, y como consigue poder político, bueno, da empleo, contrata obras, ¿no? Encarga otras obras más grandes, quiere hacer APPs, quiere hacer obras por impuestos, entonces tiene poder político, pues corta el queque, ¿no? Mete congresistas siempre porque tiene una presencia política fuerte en el norte y tiene una capacidad política dada, ¿no? No es verdura, ¿no? En campaña Acuña consigue lo que necesita, ¿no? Luna es otro que es parecido, yo creo que peor aún, también tiene su presencia en el Congreso. Claro, Luna no cree en nadie, nunca en una entrevista es ponerse así porque es mucho más taimado, ¿no? Pero es peor, ¿no? Entonces tienes ese parcito que se pegó fuerte al gobierno de Castillo al comienzo y se fue abriendo cuando vio que ya la nave se iba a hundir, ¿no? Este, salieron por... ¿Has visto, has visto, este, en el comercio esta promoción por parte de un grupo de congresistas, Vario Pinto, para impulsar nuevas universidades? Pero como cancha... Ah, eso es, eso es un escándalo. Yo he estado en el Congreso en el 2006 de asesor y entre el 2006 y el 16 tenía acceso al Congreso como asesor a Don Orem, entonces podía entrar hasta el Pleno, ¿no? Y hay un día del final de la legislatura en que se aprueban las universidades, ¿no? Y ahí sí ya nadie cree en nadie. O sea, los serios miran nomás, ¿no? Anonadados esto, pero son una pequeña minoría, ¿no? Dominan, pues, los que tienen la universidad de acá, de allá y de más allá y los promotores de las universidades van al Congreso. Entonces el señor vota y de ahí sale y se abrazan y se van a chupar, ¿no? Ah, sí, con concha. Ah, es con concha. El día de las universidades es brutal. El día de las universidades. Sí. O sea, cuando yo estaba en el Congreso, cuando podía entrar al Pleno, siempre era el último día de la legislatura. O sea, cuando se terminaba la legislatura, era el día de las universidades, ¿no? El día de las exoneraciones y de las universidades. Las dos cosas eran el mismo día. Pero las exoneraciones no tienen tan abiertamente una cara, ¿no? Las universidades tienen nombre, apellido, el rector, vicerector, el decano de ABC, de FG, el señor que hace las horas, etcétera, ¿no? Es como hacer provincias y distritos. Ese es el otro día. Hay un día de los distritos, ¿no? O sea, es el día de las universidades, las exoneraciones tributarias y los distritos es el mismo día, ¿no? Es el día en que tú dices, madre mía, nos faltó un montón. Sí, el día de Lucianita. Sí, nos falta un montón para remar, ¿no? Porque tú ves, pues, ahí, ya te imaginas el nivel, ¿no? O sea, van con las ricas y apretaditas, obviamente, ¿no? Entonces, las ricas y apretaditas están allí sentadas, esperando a que venga, pues, a la persona a la que hay que darle el besito más cercano a la boca, ¿no? Este, y es así, es todo una, todo un abuso, ¿no? De la mujer, de los jóvenes, alumnos. Es un escándalo, ¿no? Y los ves, pues, con el cuchillo del tenedor, ¿no? Porque ya saben que cuando son universidades reciben presupuesto, entonces ya pueden repartir plata entre los amiguitos. Este, se supone que tienen que investigar, entonces se ponen a publicar unas cosas que no sirven ni para abanicarse, y le llaman trabajo de investigación. Este, bueno, ahora con chat, Chiripití, supongo que mejorarán la calidad, pues, harán una investigación de alta calidad. Definitivamente. Yo espero que sí. Sí. Bueno, un tema, un tema que tiene que ver con asuntos distritales, es este, esta iniciativa que empezó en Surco con Carlos Bruce, que prohíbe la actividad ambulatoria de lavado de parabrisas, ¿no? Y otros, en la vía pública, medida que además ha sido respaldada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien ha dicho a través de Twitter que va a solicitar también que se prohíba este trabajo en toda su jurisdicción, el ministro del Interior, el ministro del Interior, Vicente Romero, también apoyó esta eliminación de limpiadores de lunas y lavadores de carros en la vía pública, y la normativa prohíbe textualmente a los propietarios de vehículos realizar o permitir a terceros el lavado de su vehículo en la vía pública dentro de la jurisdicción del distrito y sanciona a quien realiza esta actividad con el treinta y cinco por ciento de la UIT, o sea, mil setecientos treinta y dos soles con cincuenta centímetros. Y al propietario del vehículo, aun cuando eventualmente, imagino, alguien se te sube al carro, ¿no? Y comienza a limpiarte sin que tú le pidas nada, cuatrocientos noventa y cinco soles. ¿Cuál es tu opinión, tu posición sobre esta iniciativa que de pronto ha prendido como mecha de pólvora? Estaba empezando a leer una crónica de Juan Pablo de León que ha estado tres semanas investigando un poco cómo funciona, ¿no? Por lo que yo entiendo, las esquinas tienen dueños, ¿no? Tú no te paras en la esquina que te da la gana de hacer nada, ni a lavar carros, ni a vender chicles, ni nada. Hay alguien que te dice que te puedes parar ahí o no te puedes parar ahí. Si te das cuenta, los venezolanos están normalmente juntos en las esquinas porque ese es el lugar que les han asignado, pues, ¿no? No pueden contra gente que tiene más tiempo, está más establecida, digamos, ¿no? Este, mira, en la Muni de Lima vimos bien claramente lo que hay que hacer porque cuando fui regidor, el alcaldesa Villarán, al comienzo hizo su 24x24 con una comisaría equivocada y no le dieron mucha bola, era una comisaría muy grande, entonces eso de cuidar el centro de Lima afuera, ¿no? Este, después hizo un 24x24 con una comisaría adecuada y empezó a ver un poquito mejor trabajo, pero realmente hizo una diferencia cuando se jaló unos ex-PIPs, unos policías de investigaciones del Perú, ¿no? Los ex-PIPs, la primera tarea que les dieron es que había trago, prostitución y mala vida, digamos, en una parte del centro de Lima, ¿no? Entonces, el ex-PIP se desapareció, se fue semanas. Y apareció después de semanas y dijo, ok, esto es así. El general de la policía que cuide a estas personas es tal. Este, el juez que cuida a estas personas es tal. Y el fiscal que cuida a estas personas es tal, ¿no? Y debajo tú tienes al señor ABC, que son los jefes, y al DFGHJ, que son los, ¿no? Los lugartenientes de estos señores. Si tú quieres realmente acabar con el crimen en Lima, lo que tienes que hacer es meter a gente que sepa investigar y lo que vas a encontrar es a un policía o más, a un juez o más y a un fiscal o más, ¿no? Este, por eso los que agarran otros policías de buena voluntad entran y salen de la cárcel o ni siquiera llegan a la cárcel porque en el camino ya los sueltan, ¿no? Este, eso es mucho más complicado que estar diciéndole a los señores que te tiran el agua con jabón y tú les dices que no mil veces. Igual te lavan la luna el carro y ahí están mirándose como diciendo, ya pues dame algo, ¿no? Este, y por lo menos, este, en algunos casos la gente no quiere ni bajar la ventana, ¿no? Entonces, te lavan la ventana gratis, ¿no? En otros casos ya les dan y en otros casos efectivamente roban, pero generalizar que todos los que lavan la ventana son ladrones, me parece que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, la siguiente va a ser que ya no puedes ir en moto si no tienes, este, un, 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 una caja de comida atrás y el primero que robe con una caja de comida es decir que ya no pueden repartir comida. Claro. O sea, son, son, son las maneras de, de. Arranca con esto y después, ¿qué sigue? O sea, un asaltante que estaba haciendo la finta de que vendía marcianos, que vendía chups, ¿no? Entonces, ¿qué van a prohibir a los que venden chups? ¿No? Sí, no, no tiene sentido. O sea, las, 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 las bandas de Lima, de criminales y en cualquier país del mundo es lo mismo, están organizadas. No es que sale un pata en la mañana y se le ocurre que va y con un revólver y una moto aquí. Claro. Así no funciona, pues, ¿no? Este, entonces, si quieres desarmar el crimen, tienes que ir a desarmarlo arriba, pues. Tienes que chocar con fiscales, jueces y policías. Tienes que chocar con bandas organizadas. Si no quieren hacer eso y quieren hacer la finta que porque, porque los señores que te tiran el jabón y te lavan la ventana son un problema para la sociedad, bueno, mira, Pedro, estamos a tal nivel de estupidez colectiva, en algunos casos, a tal nivel de posverdad, de populismo, de, de, o sea, hace poco se han peleado con, con el, con, con Pedro Barreto. O sea, ya la gente ha perdido completamente el control de las cosas que puede estar diciendo o haciendo, ¿no? Y yo ya, mira, yo ya tiré la toalla, ¿no? Yo empecé a tirar la toalla en el 2020 con el COVID, pero ya tiré la toalla hace rato. Me puse a leer sobre la guerra con Chile, me puse a leer sobre la independencia y encontrar patrones comunes en la historia del Perú que explican que la élite supuesta, entre comillas, sea, pues, tan perdida en el espacio, ¿no? Entonces, si ellos creen que el señor López Aliada es un financista y un empresario exitoso que va a voltear Lima y le va a volver a potencia mundial, bueno, Dios lo bendiga, pero no pasa nada, ¿no? Que sean libres de creer lo que quieran. Prefiero que crean esas cosas que son ilusiones a que crean, este, cosas nocivas para la sociedad, que, que choleen o que digan que viven muertos los que mataron en la, en la, en el estallido, lo que quieran decir, ¿no? Entonces, yo la verdad es que ya tiré la toalla. Tú sabes que yo estoy haciendo lo mismo que tú. Yo ya hace un buen rato, ¿no? En la que, no sé cómo definirme, un escéptico radical, ¿no? O algo así. Me he dedicado a leer Historia del Perú para tratar de entender en qué momento esta cosa se vuelve, se vuelve en lo que es, un país de locos, un país donde el sentido común importa un pepino, un país clasista, racista, que discrimina, que no ve más allá de la capital. O sea, y, y además que cada día se pone peor. Esta cuestión, esta cuestión de, de, de los limpia parabrisas ya me parece una cosa de locos. Pero yo, yo sé lo que creo. Yo creo que es una reacción al hecho de que la élite está perdiendo poder. Este, o sea, esto no es, no es una cosa circunstancial, ni secundaria. ¿Tú crees que la élite está perdiendo poder, Pablo? Sí, yo creo que la élite está perdiendo poder. Yo trabajo cada vez más con empresarios emergentes. Ya. Este, estamos financiando mercados y la, la gente tiene la plata en el bolsillo, ¿no? Entonces tú le dices, oye, ¿quieren financiar el puesto? Comprar el puesto. No, no, comprar, comprar, no, no hay financiar, no quiero saber nada con el financista, ¿no? Pum, ponen la plata, ¿no? Este, están empezando a, a transitar porque, fíjate que empezamos con la migración en el 40, ¿no? Ya va un siglo prácticamente, ¿no? Entonces ya hay tres o cuatro generaciones de migrantes o hijos de migrantes, ¿no? Entonces el padre llegó, pues, de la sierra, hizo lo que pudo, formó el club de la ciudad donde él vivía en la sierra y se, se relacionó con sus, con padres de, de la sierra, hacían sus fiestas y lloraban, pues, porque extrañaban su casa, ¿no? Este, eso ya no es el migrante. El migrante es el nieto o hasta bisnieto de él que tiene educación, que ha trabajado, que ha acumulado, que ha viajado. Mira, el hijo de un empresario de Vía El Salvador relevante se conoce toda América Latina. Se ha ido a buscar los socios de negocios a Bolivia, Colombia, Chile. O sea, es más capo que los corporativos grandes. Este, que salvo unos 15 o 20, los demás solo invierten en el Perú. Este, y así, ¿no? Entonces, yo siento que ellos, ellos ven eso, ¿no? Este, porque mira, el gobierno del 11 al 16 de Guyanta, ya, claro, siempre hay gente que se vende a quien sea y hace negocios con quien sea y no cree en nadie, ¿no? Pero la mayor parte de los corporativos no tenían el control. Este, después vino el gobierno de PPK, que realmente era una persona con la que tampoco tenían una relación estrecha, ni mucho menos, y fueron perdiendo el control porque hubieron varios presidentes, ¿no? Castillo ya fue, pues, ya, mamita a los chilenos. O sea, si hubieras podido salir corriendo, literalmente hubieran salido corriendo, ¿no? Este, entonces, yo sí creo que hay eso. Yo creo que han perdido el control. Este, estas mafias políticas ya no los necesitan, no les interesan. Si tienen más plata que ellos. Este, entonces, ¿para qué le puede servir un señor que, 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 no, vamos a decir que siguió mi camino. Estudió en el Humboldt y en la Pacífico y una maestría afuera y regresó al Perú y es gerente de una empresa. Les tiene absolutamente sin cuidado. Les parece un misio, les parece un sonso, que para qué perde su tiempo, pues, trabajando 10 horas diarias y las cosas, las cosas son más fáciles, ¿no? Este, yo creo que hay un poco de eso. Este, y creo que, que no hay que tener la, la toalla, porque justamente este grupo de emergentes que tienen sentido de la política en algunos casos, que han capitalizado, que están invirtiendo en, en mercados modernos, en galerías modernas, van a ganar más dinero todavía. Este, mira, en el momento en que ellos se cansen con las personas que han venido de Puno, de, de Andahuayla, de, de Apurímac, etcétera, en el momento en que se den cuenta que ellos tienen el poder, en el momento en que se den cuenta que ellos tienen el dinero, que ellos ponen a los presidentes, que ellos son los que la llevan, realmente la llevan, bueno, el país finalmente va a cambiar, no sé si eso será algo que yo vea, no sé si eso ocurra, quizás nunca ocurre, quizás los otros lacrosos mantienen el poder y nunca lo sueltan, pero está pasando algo bajo la superficie, creo que, que, que vale la pena comentar. Pero, eso no se siente, ¿no? Lo que, lo que, lo que se ve es que hay un gobierno precario, que es el de Dina Boluarte, sostenido por un congreso más precario todavía, pero que se siente con el talante, o la actitud de, que todavía puede manejar hilos y cosas. Y hay una clase media alta que dice, oye, las cosas están tranquilas, ya las marchas amainaron, las protestas también, este, quedémonos así hasta el dos mil veintiséis. Y yo no creo que lleguemos al dos mil veintiséis. Mira, eso último, si no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Este, o sea, Castillo y Aguillanto Humala en su momento fueron elegidos por equipos profesionales de campaña de mafias internacionales, ¿no? Que no vienen al Perú, pues, a participar en la vida democrática, o sea, que vienen al Perú a manipular para quedarse, ¿no? Este, esas señores no se han ido, no han dejado de trabajar. ¿Pero en qué te basas para decir eso? Ah, en Zamora, en la, en la, en la, en la, en la embajada, pero mira, ya van más de dos años de que esto empezó, y al comienzo cuando nos informaron que esto había empezado, en verdad no estábamos muy claros de qué era y cómo era, y nos parecía que era exagerado, ¿no? Y los venezolanos que trabajaban en la campaña estaban aterrados porque era como decir, o sea, yo lo viví en Venezuela, me vine al Perú, y ahora a ustedes les estoy diciendo que está pasando en sus narices, y ustedes no me escuchan, ¿no? Entonces empezamos a averiguar y lo confirmamos, ¿no? Efectivamente era un equipo de campaña profesional, con gente que hackea, con espías, con gente que sabe manipular para tirarse de monstruos. ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Perdón? Porque Cuba, Venezuela, Bolivia, peruanos, trabajan acá en La Paz, en la campaña de Castillo, se los llevaron a La Paz a varios de ellos, ¿no? Ahora, eso suena como un poquito de conspiranoia, Pablo. No, no, no. Porque lo de Humala, lo de Humala y lo de Castillo, se explica por un deterioro, que viene desde hace tiempo, incluso ya la figura del outsider, ¿no? Este candidato que aparece ante los candidatos de las minorías acaudaladas, digamos, o del empresariado que siempre ha puesto presidentes, surgen del descontento. Fujimori, en parte de eso, Humala, y ya, este, Castillo, ya fue la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de, ¿no? No digo que eso sea lo único que está pasando, estamos en un país con instituciones muy precarias, la política está dominada por mafias, hablábamos de Montesinos antes, Montesinos se metió en serio en la droga, agarró al Perú, produciendo pasta básica, y lo pasó a producir cocaína. Ya, eso sí está documentado. Todo eso está atrás de los narcotráficos, las armas, la corrupción. En el, en el 2006, este, a, a Ollanta lo eligen, o sea, dicen, él es el candidato que va a representar mejor lo que nosotros queremos, y le trabaja un equipo profesional. Mira, un equipo profesional de campaña puede hacer cosas importantes, este, tú necesitas un estratega, necesitas un marquetero, comunicador, necesitas gente de prensa, necesitas gente de redes, necesitas movilización, necesitas operadores políticos. Keiko trabajó con Miki Torres, Kung Fu Panda, Lucho Galarreta, y Nano Guerra García. O sea, y aunque le pongas, y aunque le pongas así al top de la estrategia política de los Estados Unidos, no gana. No, pues no gana, pero tendría, o sea, no le caería mal tener equipo profesional de campaña. ¿Qué es el caso perdido? En un lado tienes un equipo profesional y en el otro lado no tuviste nada, ¿no? Y hoy día tienes a los empresarios diciendo felices, oye, qué maravilla, regresó la estabilidad. Si bien es cierto eso, la confianza empresarial todavía sigue siendo negativa, o sea, esto tampoco es, no, abran la botella de champán, pero sienten que hay estabilidad y sienten que por fin tienen dos, tres años para mirar hacia adelante y planear, ¿no? Pero creo que están cometiendo un error brutal. Estas personas no se van a ir. Esto yo lo he chequeado con embajadas, lo he chequeado con el Departamento de Estado, lo he chequeado con empresas de clasificadoras, perdón, consultoras de riesgo político, con fondos de deuda emergente. Hace dos años. No es que esto lo sigo haciendo, ya yo lo doy que yo doy que así es, ¿no? Este sea el estratega del dos mil once de de Ollanta tuitea. Puedes leerlo, ahí está. Después te dio su nombre, este para que lo sigas, ¿no? Este entonces. Esa vez fue distinto. Esa vez fue en los brasileños del Lava Jato, no fueron estos otros señores, ¿no? Entonces yo veo que eso está pasando. ¿Qué es lo que veo con los dirigentes? Veo diferentes cosas. Buena parte de los dirigentes no quieren saber nada de los políticos porque se han muerto con el COVID. Entonces el COVID ha sido mortal, ¿no? Ha diezmado a la gente que vive en asentamientos humanos. Este hay un paper de Jorge Guillén de San que dice que se murieron más los que recibieron bono y las familias de los que recibieron bono gastaron mentos. O sea, si el Estado no hubiera hecho nada y le hubiera dicho a todo el mundo, hagan lo que quieran, nos hubiera ido mejor, se hubieran muerto menos gente, ¿no? O sea, así de desastrosa fue la política pública. Entonces hay un grupo de dirigentes que no quiere saber nada con nadie. Hay otro grupo de dirigentes que son los comerciantes, que tienen galerías y mercados, que tienen una inversión en sus puestos, que quieren una mejor galería y un mejor mercado, que no han participado en las marchas, han regalado frazadas, han regalado alimentos, han regalado agua, pero no han querido participar porque quieren empezar a ganar dinero de nuevo y quieren que su mercado, si es posible, mejore y su galería, si es posible, mejore. Esos empresarios van a meterse en la siguiente campaña. Y lo que estamos tratando de hacer las personas con las que estoy trabajando políticamente es incentivarlos a que sean candidatos, ya que no trabajen para Lourdes, como fue en mi caso en el 2001, 2006 y 2010, que ellos sean candidatos. Y lo que ellos nos han dicho es, ya, yo voy a ser candidato, pero tú te paras al costado, porque no se sienten seguros del proceso político, porque no se sienten seguros de lo que hay que hacer en políticas públicas, pero el día en que ellos agarren un poco de pista y empiecen a trabajar sus campañas solos y tal, vas a tener a gente sana, que tiene dinero, que sabe perfectamente cómo funciona la política, que es incoimeable. O sea, eso no lo pueden quebrar con la plata que les quieran poner. Yo creo que eso le da un poquito de aire a la política peruana. Y ya tratar con los empresarios, las personas de ingresos medios altos, con educación, que ellos entiendan, en qué país vienen, por lo menos yo ya tiré la toalla. Seguramente habrán otras personas capaces de hacerlo, pero yo no. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos contigo. Si quieres que espacios como Rajes del Oficio sigan existiendo, si quieres contribuir a la consolidación de medios independientes, si quieres escuchar voces libres que no le temen al poder, requerimos de tu apoyo. Si consideras que Rajes del Oficio debes seguir al aire con su espíritu libérrimo e irreverente, apóyanos, yapeando o plineando en los QRs que están apareciendo en la pantalla. Para los Rajoners que nos ven desde el extranjero y para quienes lo utilizan, tenemos Paypal, que podrán encontrar en la descripción o copiando el link que aparece en pantalla. Ahora, si te has vuelto adicto a Rajes del Oficio y quieres tener beneficios exclusivos, puedes colaborar suscribiéndote al Patreon de Rajes. Tenemos seis niveles para los Rajes dependientes en los que tendrás acceso a más entrevistas, columnas de opinión, diálogos abiertos con el conductor, exclusivas que recibirás vía Telegram, entre otras cosas que estamos ideando para ti. O sea, sin ti no la hacemos. Continuamos con Pablo Secada, economista y político. Tengo acá un texto de Martín Tanaka, publicado en El Comercio el 4 de abril. ¿Dónde hace un diagnóstico? ¿Dónde estamos parados ahorita? Tenemos una presidenta con escasa legitimidad, un congreso con aún menor aprobación ciudadana, una demanda desatendida de adelanto de elecciones, que tampoco entusiasma porque no se percibe la existencia de mejores opciones al frente, y un conjunto de problemas públicos que se acumulan en todo orden de cosas, además de una escasa capacidad para enfrentarlos, no coloca aquí todavía el tema de el desastre de Piura y Tumbes, ¿no? Entonces, mi pregunta es, oye, nos estamos yendo al carajo, pero de una manera rápida y vertiginosa, y todos estamos como que, bueno, pues, ya, ¿no? O sea, nadie mueve un dedo, estos políticos impresentables siguen, siguen en sus puestos entornillados, ¿qué carajos podemos hacer como país, como ciudadanos? Mira, hay que recuperar espacio político, no hay otra manera, ¿no? O sea, si me dijeras a mí hoy, con toda la incertidumbre que hay en el camino, ¿quiénes crees que van a ser los candidatos en el año que fuera? Vamos a decir, en la siguiente elección, yo te diría que podrían ser Bermejo, Antauro, Keiko y López Aliaga. ¡Claro, mierda! Esos hombrecitos, ¿no? Estarían peleando el primer, segundo, tercer y cuarto puesto, o el primer, segundo y tercero, yo qué sé, ¿no? Y claro, con ellos subirán, pues, al Congreso, ya le toca regresar a Lucho Galarreta, le toca regresar a Miki Torres, ¿no? Entonces habrán dos personas para el nivel de la política peruana con cierta experiencia, regresará Jorge del Castillo, regresará Mauricio Mulder, eso ya es peso pesado, ¿no? Este, entiendo que Pedro Cateriano, lo que él quiere hacer es ir en la lista del Congreso y que Rafa Belaúnde sea el candidato a la presidencia. Entonces, me imagino que el que entre de esos dos será Pedro. Entonces, mira, un Congreso con esos cinco ya es mejor que lo que tenemos. Ojalá que la izquierda elija también a los políticos que tienen más experiencia, ¿no? Por ejemplo, en este Congreso... ¿Cómo se llama la alianza esta de Belaúnde con Cateriano? ¿Fuerza Popular? No, 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 no. No me acuerdo. Ya, pero es la del Cóndor, ¿no? La del Cóndor, sí, la del Cóndor y ese Cóndor. Entonces, en ese contexto, la presidencia de la República va a ser igual o peor, ¿no? Y el Congreso debería un poco mejor. Nuestra apuesta, mi apuesta, la apuesta de algunas personas con las que trabajo, es que estos dirigentes lleguen al Congreso, ¿no? Un dirigente de maestros, una dirigente de mujeres, un dirigente de jóvenes conqueños, exalcaldes de Somos Perú de los inicios de los 90, del 92, que ya están mayores, pero están buscando gente joven en Coma, San Juan, San Martín, este Ate, para meterlas también al Congreso, este, que lleguen al Congreso, pero ojalá personas como Coco Nieto, Marisol Perestello, ¿no? Este, para que haya un poco de peso en el Congreso, pues, para que el Congreso no sea un desmadre, ¿no? Claro, pero ahí estamos hablando una vez más, Pablo, de personas, de individualidades, ¿no? O sea, no estamos hablando de organizaciones que tienen propuestas, que tienen un plan, que tienen, no sé, una iniciativa programática, ¿no? Eso no te preocupes, planes, somos buenos para hacer planes, hemos hecho planes, pues, durante 20 años, haremos un plan actualizado. Y los votantes no van por los planes, sino van por las personas. Las elecciones suelen ser antropomórficas, por decirlas de alguna manera. Si tú eres un dirigente de profesores que tiene presencia nacional y tiene más de 10 años metidos en política, porque él se nos acercó y nos ayudó en la campaña de PPK del 11, y básicamente nos dijo, oye, ustedes están volando bien alto con la carrera magisterial, tienen que aterrizar eso, ¿no? Y nos dieron, pues, 6, 7 sugerencias que nosotros no teníamos en el mapa. Y cuando hablabas con especialistas en educación, pocos las tenían en el mapa, la mayor parte estaban mirando las cosas muy de arriba como nosotros, ¿no? Entonces, si él se sienta en una reunión de maestros en San Juan del Uribancho, que es donde él tiene su oficina, bueno, hay una presencia política relevante de gente que está cansada de que el SUTE manusee de la educación o el FENATE manusee de la educación o el cacique del UGEL manusee de la educación o que hay al revés, una persona correcta, un UGEL que tiene que hacer las cosas bien y no lo dejen hacer nada, ¿no? Cuando Jaime Saavedra fue ministro y concursó dinero entre directores de colegios y se ganaron el dinero algunos y les dio 5 mil soles en su mano a directores y les dijo, hagan lo que quieran, la mayoría se puso a arreglar los waters. Porque como no había saneamiento físico legal en los colegios, no se podía arreglar los benditos waters porque así funciona la legislación peruana que hecha por Kafka se quedaría corto, ¿no? Diría este país, el proceso que yo escribí es un chancay de 20 a 20. Como decía el gran Antonio Cisneros, si Kafka hubiese sido peruano habría sido un escritor costumbrista. Así es, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos tratar de hacer. ¿Nuestra expectativa es ganar la elección? Ciertamente no. ¿Nuestra expectativa es meter la bancada más grande del Congreso? Ciertamente no. ¿Nuestra expectativa es meter una bancada chiquita? ¿Para hacer qué? Para abrir el juego. No me interesa si la señora Ruth Luque es de izquierda o el señor Edgar Raimundo es de izquierda. De lo que hay en el Congreso son de lo mejorcito, ¿no? Entonces me interesaría, si estuviera en este Congreso, acercarme a ellos y a decirles, oye, ¿qué quieren trabajar con nosotros? Y así, empezar a rehacer la política de una manera honesta, de una manera... Pero cuando dicen nosotros... Uy, ¿y quién es más? Ah, y somos varios. El dirigente de maestro se llama Les Lama, la dirigente de mujeres se llama Marielena González. Ha trabajado en PCM, en Presidencia, es secretaria del Partido Volván en Gobierno, que no es parte formalmente... Entonces no es verdad que has tirado la toalla. Pues estás, sigues ahí, digamos... Ah, he tirado la toalla con los... con mis patas de chivolo del barrio. Ah, ya, ya. He tirado la toalla con los empresarios, que me siento con ellos y los escucho y yo no puedo creer. Le digo, o sea, ya entendí bien por qué estos señores no tienen Colombia, Ecuador, por qué no se metieron a Venezuela, por qué no se metieron a Asia, Europa, por qué viven en las lunas de Paita, pues, ¿no? Allá no vas a los Cades. Nunca he ido a la Cade en mi vida, ¿no? Ya, o sea, para ver a Susana de la Fuente bailando Toromate, que todo el mundo esté al costado aplaudiendo, paso, ¿no? Este... O sea, ya ese nivel de idiotez no puede ser, pues, yo no participo de eso, ¿no? Este... Eso ya es demasiado, ¿no? Susana de la Fuente entregaba tarjetas de su fondo de private equity cuando era embajadora en Inglaterra y me llamaban mis patas de Inglaterra y me decían, ¿qué le pasa al embajador de este país? Eso no lo hacen ni los dictadores africanos, hermano, me decían. Parit Cajat, eh... en una columna en el diario El Comercio, porque esto es de... el 26 de marzo. Comentaba esta categoría de la unidad de inteligencia de The Economist, ¿no? en la que clasifica los regímenes políticos de 167 países en cuatro categorías. Democracia plena, democracia deficiente, régimen híbrido y régimen autoritario. Dice Cajat que desde el 2006 el régimen político peruano siempre había sido calificado como una democracia deficiente hasta que en el 2022 fue clasificado por primera vez como un régimen híbrido. Es decir, a medio camino entre la democracia y el autoritarismo. ¿Tú coincides con The Economist, no? Sí, yo le tomo esa información como una fuente, ¿no? O leo a... en el Twitter puedes leer a Daniel Encinas, que es un académico peruano joven, que cuando le preguntaron, bueno, se puso a leer, dijo, no, esto se llama caos autoritario en la literatura. Entonces ya... Me gusta, me gusta esa, me gusta esa caos autoritario. Tienen un nombre preciso, ¿no? Este... Mira, lo que yo veo que está pasando es que tú tienes... que esta institucionalidad precaria ha sido carcomida por la cocaína y por el oro ilegal y la tala y el tráfico y etcétera, ¿no? Este... Y grupos mafiosos han encontrado que el camino, entre comillas, democrático funciona perfecto, ¿no? Este... Me presento, ¿no? Meto a mis congresistas, soy gobernador, acuña, meto a mis congresistas, mi hijo es este... regidor de la oposición, entre comillas. Sí, pero... El sistema democrático es... el sistema que rige, que no es un sistema, pues, democrático pleno, ¿no? No, 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 claro. No, no, no. Entonces, tienes a estos... Tienes... Al comienzo entendíamos que eran seis niños en Acción Popular, después nos dijeron, no, no son solo los de Acción Popular. Bueno, resulta que son dieciocho. Sí. Treinta y siete votos originales de Perú Libre, más cinco de Juntos por el Perú, más dieciocho votos, son sesenta votos. Con cuarenta y cuatro votos evitas la vacancia, ¿no? Y pese a eso, tuvimos a personas inteligentes yendo a la vacancia. Entonces decías, pero hermano, treinta y siete más cinco es cuarenta y dos, tú tienes que encontrar cuarenta y cuatro. Te faltan dos votos y ya están. Y se supone que hay al menos seis niños. Pero ahí fue la gente. Entonces, un intento tras otro de vacancia lo que hizo es contribuir a la forma en que se ha defendido Castillo, ¿no? Oye, me quisieron vacar, me quisieron vacar, me vacaron, ¿no? Claro, en el camino, hermano, en la última trataste de dar un golpe de Estado, ¿no? Que no era un golpe, era un ensayo, ¿no? Era una proclama, estaba abrogado y le temblaba la mano, ¿no? Se han dicho cuarenta cosas, ¿no? Este... Entonces... A ese tema quiero llegar también, ¿no? Eso es lo que veo, ¿no? Este... Entonces, ¿qué tendrías que tener para que esto no sea así, ¿no? Tendrías que tener un grupo de políticos coordinando, tendrías que tener un grupo de empresarios sentados en la mesa, escuchando, aportando, tendrías que tener un montón de jóvenes, tendrías que tener dirigentes de todo el Perú, ¿no? ¿Cuál es el problema? Creo que hay dieciocho partidos, vienen siete en inscripción, y en el grupo de personas con las que estoy trabajando hay dos partidos más que quieren inscribir. O sea, vamos a llegar a tener treinta partidos en las elecciones, ¿no? Lo cual es una locura, pues, además, ya... O sea, no hay que inventar nada. Ya hay una reforma política empaquetada con lazo y todo que hizo Fernando Tuesta, Martín Tanaka y un grupo de especialistas que está ahí. O sea, no es perfecta para mí la reforma política, porque, por ejemplo, no está incluido el voto facultativo que para mí es fundamental, ¿no? Yo la acabo de usar en una clase de posgrado y los chicos estuvieron felices de discutir eso, pensarlo. Yo pienso que falta una anterior a este paquete de reforma. Se necesita un equipo especial que solamente trabaje con los mafiosos, corruptos y mercas que están metidos en política. O sea, imagínate al coronel colchado con César Azabache, el ex procurador, con César San Martín, el juez. Detecto cierto cinismo ahí en tu comentario, mi querido Pablo. No, pues sería épico. O sea, yo iría por la calle y los abanicaría. O sea, yo me compraría un abanico gigante y estaría... Ahí sí estás tirando la toalla, porque tú ya estás... Tenemos que transar con esta gente, porque es lo que hay. No, 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 no. Transar con las personas normales, este... O sea, con las personas que pueden pensar una cosa o pueden pensar otra. Pueden pensar que Marx y Gramsci están vigentes o pueden pensar que Friedman y Jair Laird. Eso es una cosa. Eso yo no tengo problema. Otra es transar o negociar o tratar de llegar a acuerdos con gente corrupta. O sea, la gente que es toda la SUNEDU, esa gente, hay que sacarla, hay que sacarla, hay que negociarla. entonces, como te digo, este esfuerzo que estamos haciendo no pretendemos ir solos, poner barreras, decir que ustedes no, pretendemos sumarnos a alguien más que quiera sumarse. Hay gente del Partido Morado que ha salido, hay gente de Primera, hay gente que está en el Partido Morado. Así yo quiero que mi pitufí partido, ¿no? Que no tiene organización política, no tiene dinero, el candidato es un desastre. Primero dijeron que iban a invitar a uno, después al otro, después al otro. No le dijeron, a ellos les dijeron que no querían ir con ellos. Bueno, si crees que esa cosa va a ganar la elección nacional y va a cambiar el país, hermano, o sea, deja de consumir sustancias psicotrópicas no tan frecuentemente porque ya has perdido la noción de la realidad, ¿no? Vamos a una nueva pausa y regresamos ya con la parte final de esta entrevista a Pablo Seca. Rajes del Oficio es un canal de entrevistas con mucha opinión en el que ningún tema nos es ajeno, nada está vetado. Rajes del Oficio es un espacio comprometido con la libertad y la democracia donde las opiniones son libres y los hechos son sagrados. Rajes del Oficio es un programa donde escucharás lo que otros medios de comunicación tradicionales no hablan, donde se mira lo que otros no miran. Para que nos ayudes a mantener vivo el programa hemos habilitado Patreon. Unirte es muy sencillo. Debajo del video vas a encontrar un enlace que dice patreon.com slash Pedro Salinas. Entras, revisas los niveles, los beneficios, escoges uno y le das click a únete aquí. Así de fácil nos puedes apoyar. Continuamos con esta conversación con el economista y político Pablo Seca. Me ha dado risa lo del pitufipartido. Además, estás vestido celeste como quien se pone la camiseta. Bueno, oye, un tema que ha pasado piola. O sea, se comentó en su momento pero sigue ahí como un seguimiento más porque en este país si no es una cosa es la otra. Y nos olvidamos de estas cosas que no dejan de ser importantes y graves. Esta cosa que ha sacado el Ministerio del Interior para sancionar el delito de apología del terrorismo que me parece una cosa sumamente peligrosa. Además, se trata de apología del delito de terrorismo en redes donde cualquier ciudadano te puede denunciar a ti por decir algo que podría interpretarse como terrorista. Y en este país donde el terruqueo hoy por hoy es una cosa de todos los días, es el pan cotidiano, me parece que es una cosa que no deja de tener razón cuando no califica como un régimen híbrido, una cosa entre la democracia pero que está caminando hacia un proceso autoritario porque en esas estamos. Mira, yo te regreso al 1966. Robert Thompson que después fue nombrado ser que escribió un libro que se llama Combatiendo la Insurgencia Comunista. A partir de su experiencia en Malasia compartiendo al terrorismo maoísta. Después fue convocado para Vietnam, no le hicieron caso y eventualmente se retiró y había escrito su libro para entonces. Entonces, cuando en el 80 surge sendero y los militares no creen, no entienden qué es y creen que es igual que una guerrilla de la Puente Osea o las guerrillas de los 60s, bueno, están jalados pues no, porque han debido leer sus libritos. Pues no, yo no soy militar, pero mi abuelo era militar y él sí había leído el librito y de hecho me lo vio cuando era chivolo. Me dijo, mira, lees, así se hace. Y ahí te habla de los derechos humanos, del respeto, de ganarte la población, de la inteligencia, ¿no? de no meter balas y no más. Además, en la época, yo me acuerdo porque estaba en Expreso y veía los temas de terrorismo, era algo que propugnaban gente como Gustavo Borritti, Carlos Tapia que era de izquierda, ¿no? Pero nadie, nadie veía eso, ¿no? Todo el mundo decía, no, esto se arregla con balas, esto hay que darse, darle todo el poder a los militares, tan es así que se crearon zonas de injerencia militar. ¿Cómo te viene con tu nombre? Entonces, viene en fines de los ochentas, se organiza el GEIN, este, el ejército no le hacía caso a Alan porque Alan le sacaba el cuerpo cada vez que podía, este, recuerdo una toma de una comisaría en la que habían comandos de la policía que arrancan en la noche y siguen al día siguiente y nunca llega nadie a ayudarlos, este, porque el ejército ya no se quería mover. No, además me has hecho acordar, me has hecho acordar, tú eras muy chiquito todavía, pero una frase de Alan García reivindicando la mística de Sendero Luminoso. Así es, así es. Entonces, a fines de los ochentas pasan varias cosas. Primero, desde los ochentas, las organizaciones campesinas habían parado a ascender, por eso las masacran, ¿no? Este, después, los políticos de diferentes tiendas, de izquierda, del PPC, de Acción Popular, del APRA, habían sido masacrados por Sendero. La lista de políticos matados por Sendero del PPC es increíble. Yo no sabía que eran tantos, son cientos de políticos muertos, ¿no? Este, cuando a fines de los ochentas Sendero comete el error de meterse a la ciudad. Y muchísimos de izquierda, muchísimos de izquierda. Eran aún más, ¿no? Aún más. Este, sí. Entonces, cuando Sendero cree que está en el equilibrio estratégico y se mete a las ciudades y se estrella contra las organizaciones populares en las ciudades, Sendero ha perdido. Su estrategia no funcionó, estaba en de capa caída. Entonces, cuando el jeín arranca a perseguir a Abimael y finalmente lo agarra, Sendero se acaba. Entonces, cuando el señor Fujimori y el señor Montesinos crean el grupo Colina, lo hacen completamente a destiempo con una estrategia equivocada y asesina, ¿no? Matan un niño de ocho años en la matanza de Barrios Altos. Claro. Entonces, que eso es en el noventa y uno, noventa y dos, no me acuerdo la fecha. Noventa y dos. Bueno, que veintiún años más tarde, no, no hay de eso. Treinta y treinta y un años más tarde, haya gente que nunca entendió lo que pasó. Bueno, entonces que se vayan a ir a otro país. O sea, en ese país vienen sobrando, ¿no? Porque si no se enteraron de qué pasó con Sendero, cómo se terminó Sendero y tal, te digo, te digo, Pablo, que no es poca gente, ¿eh? Tú cuando hablas de guerra interna, guerra política, te dicen, ¿qué? Celebraron cuando mataron a las personas. ¿En qué momento pasó eso, te dicen? Acá hubo terrorismo. Celebraban cuando mataban a las personas en Puno, en Andahuaylas, en Apu, etcétera, Celebraban, ¿no? O sea, qué monstruo, ¿no? Unos chicos del servicio. Ah, ya, fue un pueblo cuyo nombre ni siquiera se pronunciar porque está en Quechua. O sea, no existe. Hasta que llegó a Lima y Tarata fue ya, uy, ahí, Sendero nos está rodando. al día siguiente, Tarata mataron a más gente en Viel Salvador y nadie dijo nada, porque Tarata es en Miraflores y Viel Salvador sin Viel Salvador. Ni siquiera te tiene que ir a un pueblito en la sierra. Viel Salvador, llegas de acá a mi casa, llegará en media hora a Viel Salvador, ¿no? Este, entonces, eso que está ahí para mí muestra que hay un desprecio total por la vida, un desprecio total por el campesino, un desprecio total por las provincias, un desprecio total por tantas cosas, porque por el amor de Dios, esto está escrito en 85 mil publicaciones. Yo me compré mi librito de Sendero cuando era chivolo, yo leía IDL, leía debate, ¿qué hacer? te refieres al libro Gustavo Borrini. Sí, leía, sí, leía, este, mis abuelos me contaron, los dos eran militares, los dos sabían perfectamente lo que estaba pasando, o sea, no es que en el ejército había gente que sabía lo que había que hacer, simplemente que no tenía el control y los presidentes les decían que hagan otra cosa, ¿no? Entonces, eso ya pues es una cosa inaceptable, ¿no? No hay terrorismo en el Perú, no hay terroristas, el señor Quispe Palomino se metió en el narcotráfico a todo trapo en el 2009, eso fue hace 24 años, este, o sea, no tiene nada que ver con Sendero Luminoso, no quiere reivindicar el pensamiento, no es la quinta, la sexta espada, este, es un señor que es narcotraficante y ya, ¿no? Al comienzo extorsionaba y después se metió en el narcotráfico, este, entonces, ¿de qué hablan del terrorismo? ¿De qué cosa hablan? ¿De qué hablan que Castillo era terrorista o que, o que, bueno, Bermejo fue efectivamente... Ahora cualquiera puede ser terrorista. Claro, entonces, la estigmatización está, pero así, en la punta de la lengua de alguien que intuye que tienes algo de izquierda o escuchas a Pablo Milanes o a Silvio Rodríguez. O a Pedro Barreto, yo conozco bien a Pedro Barreto porque es a mí, el carriñalco. Claro, yo lo conozco, no lo he visto mil veces en mi vida, lo he visto dos o tres, pero mi viejo es así, los jesuitas son así, son gente de izquierda. Yo de chiquito leí unas revistas que había en el librero de mi viejo que se llamaban Conexiones, que eran unas revistas que publicaban los jesuitas y eran de izquierda, porque así son los jesuitas. Entonces, ya que a los jesuitas le llaman que son terroristas y ya no seas bruto, pero no, los jesuitas vienen leyendo todo el día, nunca han matado a nadie. Cambio de tema. Las declaraciones de los últimos, de los abogados, los últimos abogados de Pedro Castillo, ¿no? Tienes la del argentino Leonardo Crochato que ha dicho que lo que hizo Castillo no fue un golpe de Estado, sino fue un hecho atípico. Y la última de Wilfredo Robles en declaraciones al diario punto es, las de Crochato fueron al diario El País, los dos medios españoles, que dice que Pedro Castillo no ha cometido ningún delito, porque no hay rebelión si no hay alzamiento en armas. Me parece una cosa, voy a comentarlo, pero hay gente que se cree eso también, porque dice, efectivamente, ¿qué cosa? Un pronunciamiento. Punto. O sea, hubo algún soldado que disparó algo. Castillo fue una careta, ¿no? No es que él era orgánico, un proyecto político, ¿no? Lo eligieron, dijeron, ah, ese patita, el que hizo la huelga, trajero para acá, él es el candidato, ¿no? Este, y claro, a veces hacía lo que le parecía, pues, ¿no? Como meter al sobrino a robar, ¿no? Y llevarse la plata, la hija, la esposa, ¿no? Esa hacía la supericotada, ¿no? No creo que nadie le ha hecho que a eso, ¿no? Que sea tan pericote cuando está jugándote por un premio más grande. Esa es una buena definición. Castillo, comparado con García, ¿no? Comparado con otros, Toledo, era un pericote. Un pericote, ¿no? No es que en su gobierno no hubo corrupción más relevante, claro que la hubo, ¿no? Han destrozado al Estado, robaban, pues, todos, sin asco, a lo bestia, ¿no? Han votado a gente irreemplazable en el Estado. Hay personas que son, una persona hace una cosa muy especializada y no hay una segunda persona que haga eso, y bueno, si tú la vuelas, a la hora en que vas a negociar, ya no tienes a esa persona. este, si no, no, terminó de desgraciar la meritocracia. Claro, el Estado, pero nunca ha sido meritocrático, siempre ha sido un vacilón, ¿no? Han habido personas que han llegado arriba por sus méritos, pero en general el Estado es un hueleo, ¿no? Es verdad, es verdad. Este, o sea, entonces, eso creo que es lo que ha pasado. Entonces, ¿a qué están jugando ellos? Ellos están jugando a que quede esta, como dicen, narrativa, ¿no? Que a gente alguna cree que es verdad, este, y ya, ¿no? Entonces, cuando entró Castillo, cuando tú leías los chats de amigos y leías hasta en público, decían burro, que decían, hay que ser bien bruto, ¿no? Para cuando hay un intento profesional por ganar espacio político y te ponen la cara de un señor que era campesino, sindicalista, maestro, y bueno, y provinciano, ¿no? Lo que digas lo estás diciendo contra la clasificación, ¿no? O sea, no todo el mundo se siente afectado, pero hay gente que se siente afectada, ¿no? Con toda razón. Si después, ahora hace unos meses, hace fines de diciembre, quincena de diciembre, siete de diciembre para adelante, mandas a militares a defender los aeropuertos, a los que se han metido a destrozar los sistemas de radioescucha y a levantar del piso los cables de radioescucha que rodean la pista, que si se cortaban esos cables, se tenía que cerrar el aeropuerto por mucho tiempo porque esos cables se hacen especialmente, ¿no? No sé si lo sabes, pero cuando toman un aeropuerto, lo primero que hacen es esconder la bomba. La bomba se hace para el aeropuerto también y se hace a pedido. Entonces, si te malogran la bomba, te fregaste. Necesitas dos bombas para que aterrice un Airbus 320. Entonces, esconden las bombas en alguna parte del aeropuerto para que no las toquen. Entonces, junto a esto, que fue una cosa organizada de gente que entiende que está haciendo para anular aeropuertos, para evitar que las Fuerzas Armadas lleguen, para sitiar ciudades, lo acompañas con personas que simplemente están molestas porque entienden que le han dado un golpe al señor Castillo, al presidente provinciano, o personas que están molestas el 8 de diciembre en adelante, porque al día anterior han matado un montón de gente que han salido jóvenes de servicio militar voluntario con Galil en medio de Ayacucho a meter bala y hay que estar mal de la cabeza. Ayacucho, hermano, donde se gestó el... No, no, no. Esa es una de las noticias que a mí más me impactó, digamos, cuando comenzó esta cosa delirante por parte del Estado para reprimir como sea. Ya, pero entonces no poder callarte la boca. Si eres una persona que eres gerente de una empresa, si eres político y estás identificado con la derecha, y tirarle más leña al fuego y decir que viva, no, maten más, no, también a ese, mira, mira al otro que se trepó el muro, bájalo, bájalo. Tú dices, hermano, ¿qué cosa quieres hacer? Abrir las heridas del Sendero Luminoso que nunca se cerraron y generar un shock en la sociedad peruana que va a tardar, mira, Sendero fue en los 80, 40 años después seguimos con esas heridas. O sea, ¿qué quieren seguir? Cierran el LUM. Cierran el LUM. Y cierran el LUM. Cierran el LUM con un pretexto estupidísimo, ¿no? Pero te das cuenta para qué lo hacen. Por lo mismo podrías dejar la huacapugiana, pero en la huacapugiana ahí almuerza el jefe del alcalde de Miraflores, el señor López Aliá, ¿no? No, lo hacen para polarizar, ¿no? Porque en este mundo, digamos, de lo que dije antes, populismo, posverdad y polarización, este, terminas en dos bandos, ¿no? El bando de los terrucos, entre comillas, y el bando, ¿no?, de los blanquitos, este, empresarios que van a enfrentar a los terrucos y les van a ganar como fue la vez pasada. Y que se reúnen con la gente de Vox. Sobre eso, Pablo, ¿cuál es tu impresión de esta derecha que se reúne feliz y contenta y aplaude y lanza víctores y se jacta de haberse reunido con estos españoles que los ven como sudacas, además? Eso, eso a mí me parece alucinante. Este. Son unos sudacas, pues, si piensan que Vox es relevante políticamente en alguna parte del mundo, se me ocurre que le están sacando plata a Vox, ¿no? Entonces, ahora vas a ver tres, cuatro institutos nuevos, ¿no? Que hablan el rollo de Vox. Este, mira, ¿por qué no hacen un experimento? ¿Por qué no trepan a todos los que se han ido a la reunión de Vox, los visten con ropa normal y los mandan a Madrid? Y yo me paro acostado a ver cómo los de Vox los discriminan y le dicen sudacas, regresense, que acá no tenemos trabajo para ustedes y todo. O sea, yo trabajé en un banco español por años, iba a Madrid a cada rato y los madrileños, gente normal, digamos, son gente normal. Pero los parecidos a los de Vox o los de Vox son unos chistosos, ¿no? Discriminan a todo el mundo, se burlan de todo el mundo y se creen lo máximo y son unos españoles después de tercera en la política europea y de quinta en la política global. Pero se computan que son liberales en lo económico. ¿Qué van a ser liberales? Los liberales no pueden ser liberales en lo económico y no ser liberales en lo político. O sea, si tú no reconoces que un ser humano es un ser humano. Si tú no reconoces que un ser humano tiene derecho a la vida, ¿no? Este, y tiene derecho a vivir como la quiera vivir mientras no afecta a terceros, ¿qué clase de liberal vas a ser? Cuando avanza país, cuando avanza país donde esté este congresista Alejandro Cabero y dice que es liberal, ¿no? Que representa a un grupo liberal. ¿Tú qué piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza? Que no tiene idea, ¿no? Este, yo me crucé con él por Twitter cuatro o cinco veces y no tiene la menor idea, ¿no? Este, además es un mercader, no es solo un mercader, es un mercader del templo porque anda recibiendo plata afuera para hacer que los chicos, las chicas no puedan tomar la pastilla el día siguiente y todas esas cosas tú sabes perfectamente cómo es acá, Pedro. Por más ilegal que sea el aborto, la gente aborta. Pero claro, están los afiches, este, pegados en el piso o en los postes o en las paredes. Así es. Y también sabemos por los datos que hay que el Perú es uno de los países del mundo donde miren más personas por abortos mal practicados. Claro. Entonces, una chica que quiera abortar y no es disuadida por la ilegalidad, ¿no? Va a abortar igual. Si aborta menos bien, se muere ella y el niño y se aborta un poco mejor, entre comillas, se muere el niño. Además, no promueve ninguna política pública alternativa. No hay adopción más fácil, no hay educación sexual, no hay opciones de contracepción modernas. Se querían bajar la pastilla el día siguiente. Entonces, yo pienso que estas personas son como trolls, ¿no? Les dicen, si te bajan la pastilla el día siguiente, te doy tanto. Si haces esto, te doy tanto. Si haces esto, te doy tanto y ahí van, ¿no? Tirándose a la sociedad con tal de cobrar y de salir ante estas personas. Pero la idea básica es se requiere la polarización. Tú requieres tener a Keiko y a López Alíaz a un lado y requieres tener a Verónica y a Mita y a Serrón y a Bermejo al otro lado y en el medio están los pitufipartidos, ¿no? Por eso me parece tan ridículo que los pitufipartidos en vez de sentarse a conversar y a trabajar una candidatura presidencial y a meter a diez personas al Congreso y desde el Congreso trabajar bien pero con diez congresistas serios, honestos, con buen equipo atrás, con buena llegada política, hace maravilloso. Perdón, hace maravilloso, ¿no? Te viste reducido ahora sí a un pitufi entrevistado y ahora sí. Haces maravillas. Acuérdate que cada congresista tiene en comunidad parlamentaria. con tu pitufipartidos? ¿Con tu pitufipartidos? ¿Con quién te sentirías más o menos cómodo? Mira, podemos trabajar con Cateriano y Belaunde, con los morados, podemos trabajar con Cateriano, podemos trabajar estar como independiente. Podemos trabajar con Añaños, con De Soto. Si fuera mi decisión, me diría quién es el candidato presidencial más adecuado y él sería el candidato y todos vamos tras él y tendría un equipo profesional de campaña trabajando hoy. Hoy estamos hablando de las elecciones que no sabemos cuántos son. Exacto. Hoy Piura se está cayendo en la cabeza de los piuranos, ¿no? Este, y así, y estamos diciendo cosas que son mentiras. Amalia Moreno, la que estuvo en la reconstrucción con cambios, deberíamos agradecerle porque es una mujer correcta, es una mujer eficiente que hizo, se jugó haciendo lo mejor que pudo cuando las reglas no estaban dadas como ella hubiera querido, ¿no? Entonces, no podemos demoler a Edgar Kispe que estuvo en la reconstrucción a Pablo de la Flora, Amalia, son lo mejor que hay, ¿no? Hay otras personas muy buenas también, entonces, tenemos que empezar a actuar políticamente ya. En el lado de mi negocio, como estamos empezando a financiar mercados, me acerco a esto, también se pueden financiar capital de impacto para hacer una chacra moderna de papa, también se puede hacer financiamiento verde para la selva, también se puede conseguir financiamiento para el que quiera en el Perú hacer un plan urbano, es tan fácil conseguir dinero cuando hay un buen plan urbano y lo vamos a probar en Lima porque hay partes de Lima donde se puede trabajar con planes específicos, ¿no? Entonces, mira, hay tanto que hacer, tanto que hacer que uno, en realidad, tira sobre la mesa 15 ideas, las trabaja y si ve que trabaja, la tercera avanza, avanza, se cayó, se cayó, la cuarta, uy, salió la cuarta, bacán, metimos un gol, ¿no? Pero tenemos que empezar a mover al país, la gente tiene que empezar a reconocer que hay estos mafiosos polarizadores, ¿no? De toda laia cocaína, minería ilegal, favores, este, políticos, este, obras, etcétera, este, y hay gente que no, que hay gente correcta, hay gente que piensa más en la izquierda, piensa más en la derecha, pero al final no estamos, en mi opinión, para discutir, deberíamos trabajar juntos, todos contra los mafiosos, y tú ya te imaginas si a mí me dan inmunidad parlamentaria, ¿no? O sea, yo me lleno el chaleco de bombas y me abrazo a un político corrupto y jalo, ¿no? Y boom, uno menos, ¿no? Y el segundo, a ver, ven hermano, tú abraza. Te creo, te creo. O sea, yo me dedicaría a reventar gente y a proponer cosas y a vender Perú, Venderle Perú a los peruanos, venderle Perú a los extranjeros, traer plata de nuevo, que hace tiempo no viene mucha plata, ¿no? Este, entonces, esa es la apuesta, ¿no? Claro, es una apuesta humilde, pequeña, ¿no? que viene como te digo con dirigentes y con gente con experiencia política, si preguntas por los políticos de Fuste, como decían antes en el PPC, bueno, no los vas a encontrar, ¿no? Este, o sea, y menos en el PPC. Bueno, en una época, ¿no? O sea, yo era chiquito y llegaba, pues, y estaba años luz atrás, ¿no? Años luz atrás. Una diferencia, pues, sideral, ¿no? Sideral, literalmente. Bueno, hemos hablado de todo, mi querido Pablo, una pregunta que acaba de venir a mi cabeza. Tu opinión sobre esta imagen repulsiva del Dalai Lama pidiéndole a un niño en público que le chupe la lengua. Yo no entendía nada. Dalai Lama, es de un amigo mío del colegio. Yo me quedé pegado en el Dalai Lama y no miré al niño. El niño estaba con una actitud de rechazo, ¿no? Sí, claro, claro. Este, yo mientras veía la imagen, googleaba, ¿no? Decía, budista, ¿no? Sacar lengua, buena onda. A ver si había una explicación, pero no había, ¿no? No sé, pues, o sea, para mí era una persona del calibre de Desmond Tutu, ¿no? O sea, de gente tan notable que había hecho tanto por la gente más humilde, por la paz, ¿no? Y hasta en la lengüita, pues ahí, chau Dalai Lama. Chau Dalai Lama. Chau, o sea, bueno, yo hasta que lo vi en un documentario, un documental de Netflix sobre una secta que se llama Nixon, ¿no? Forra en plata, una secta de coaching de vida, que parece que no es la única, hay varias en esa línea, de yoga y qué sé yo, y veo que el Dalai Lama recibe a los dirigentes que explícitamente van simplemente para tener la foto con el Dalai Lama, ¿no? Que para muchos es más importante incluso que foto con el Papa o foto con no sé quién. Sí, yo no entiendo nada porque ya con esto último es que asco, o sea, ya ninguna religión se salva. Te cuento una para que te alegres porque es una línea de investigación tuya. De Chivolo me llamó un señor, un chico de Villa de mi edad y me invitó a ser sodálite, ¿no? Y yo no sabía bien quiénes eran los sodálites, pero los asociaba a Lopu Dei y pensaba pues que eran menos fachos, ¿no? Entonces le dije que no, que no, pero ahí me volvió a llamar. No estabas tan equivocado. A la tercera llamada llamé a Jorge Secada, mi tío, el filósofo, y le dice, Jorge, porfa, dame tres, cuatro argumentos en contra del existente. Jorge Secada aparece en mi libro en mitad monja en mitad soldados porque él es el que recuerdo presenta a Luis Fernando Figari con mi primo Sergio Tapia que fue el fundador del Soalicium en una estábamos hablando de los años sesenta, ¿sabes? Yo lo fregué a Jorge porque Figari le regaló un libro que se llamaba no sé qué, lo había escrito un señor que se llamaba Salvador Borreo y yo nomás leí la contratapa y era apologista de los nazis, negaba el holocausto. Entonces, toda la vida lo he fregado a Jorge con ese libro. Figari era de los que negaba el holocausto, ¿no? Que había una exageración en el... Bueno, y al final leí los argumentos contra Dios y nunca más me llamaron y ahí quedó la historia. Pero no, o sea, no se me ocurría ir a ser parte del sodalicio, ¿no? Mira, yo... No, o sea, creo que no hay que ser tan pesimista. El país ha pasado por una desgracia tras otra y podría terminar de irse al diablo, ¿no? Sí, podría, ¿no? Este, yo creo que la fuerza de la migración, que es la fuerza que realmente ha cambiado el Perú en los últimos ochenta, noventa años, ¿no? Es la fuerza a la cual haya que apelar. Y a diferencia de las campañas del uno, seis y diez en que los dirigentes trabajaban para la campaña Lourdes, ahora hay que hacer al revés. Nosotros tenemos que trabajar para los dirigentes y ellos quieren que trabajemos con ellos porque recién están entrando en la política, la segunda, tercera vez ya trabajarán solos, ¿no? o trabajaremos todos juntos, ¿no? Este, que eso llegue a ser una cosa masiva, política, no, imposible, no tenemos dinero. Si tenemos organización, no tenemos dinero y tenemos un poco de experiencia política, pero para llegar a sumar, ¿no? Si fuera este congreso, yo no tendría problema en trabajar con Tuzel, con Flor Pablo, con Carlos Anderson, con Adriana Tudela, no tendría problema en trabajar con Ruth Luque, con Edgar Reymundo, ningún problema, ¿no? Muñante, sí, cuando pase por delante mío, ¿no? Lo miraré con la más matadora que tengas, este, y le voltearé la cara de desprecio, ¿no? Ha sido Pablo Secada, economista y político, nos ha revelado que está en su pitufipartido tratando de hacer algo y por eso lo hemos invitado porque nos interesa, bueno, hemos abordado demasiadas cosas, pero yo creo que tu opinión era importante este y es importante en estos tiempos donde necesitamos sacar gente de todas partes de la izquierda, de la derecha, del centro, del de los pocos liberales que existen en este país, no sé, o sea, de todo, ¿no? De toda, de, hay que buscar decencia hasta debajo de las piedras porque eso es lo que más se requiere, creo, en este momento tan crítico, donde la corrupción Hay que poner el pecho porque la gente que tiene miedo a que le disparen hay que pararse adelante nomás, a mí ya me han disparado, uff, entonces, vengan nomás, ¿no? Otras balitas más, tranquilo, acá aguanta, acá aguanta la gente. Listo, Pablo, oye, muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta una siguiente oportunidad. Chau, Pedro, un abrazo. Y a ustedes hasta la siguiente entrevista. Chau.